Desde el Senado, Morena insistió en el desafuero de Alito, previo a la votación del Plan B de AMLO. Morena pidió a los legisladores panistas que no se dejen convencer con dádivas e insistió en el desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Previo al debate sobre el Plan B de la reforma electoral, Morena llamó al PAN a ser congruente en su disque Combate a la Corrupción para respaldar el desafuero de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para que responda por su enriquecimiento ilícito. La senadora de Morena, Rocío Abreu, con un letrero que decía cárcel robalito, expuso valientemente que espera que los legisladores de Acción Nacional no se dejen convencer con dádivas. Hago un exhorto al PAN, porque lo que queremos ver es que sean congruentes con el discurso de siempre, que van a defender a los ciudadanos y que no se presten a chantajes o que sean llevados al sendero donde Alejandro Moreno suele siempre ganarse el amor con otro tipo de dádivas y que se tomen las acciones pertinentes en ese sentido. Recordó que se ha denunciado que Alejandro Moreno tiene dos automóviles de la marca McLaren que cuestan alrededor de 19 millones de dólares. Le pregunto a los ciudadanos, a los trabajadores, ¿cuándo podrían tener vehículos de ese tamaño de dinero o si no su residencia que cuesta más de 180 millones de pesos? Por ello, insistió, hago el llamado público, porque tenemos hoy en día la oportunidad de cambiar la historia de México y de sancionar a una de las personas más despreciables hoy en día del tema político y social en este país, una figura que la conocemos muy bien al ser campechana. Sabemos de sus excesos, de la cantidad de dinero que tiene, que no hay forma de justificar de dónde se obtuvo y sabemos perfectamente cómo lo obtiene. Precisó que desde la primera semana de septiembre se instaló la sección instructora para el desafuero del diputado federal priista, la cual es presidida por el diputado Jaime Humberto Pérez de Morena, en la que también participa Leónel Godoy también de Morena, el panista José Lías Lixcha y el priista Rubén Moreira, el cual ya sabemos cómo va a votar para proteger a Alejandro Moreno. Veamos a continuación cómo la senadora de Morena, Rocio Abreu, le exige al PAN no ser hipócritas en su disque combate a la corrupción y den su voto para desaforar a Alito Moreno, alias Robalito. Muchas gracias, presidente. Primero que nada es para señalar que la primera semana de septiembre se instaló la sección instructora para el tema del desafuero de Alejandro Moreno. Esa está presidida por el morenista Jaime Humberto Pérez, secretario será Leónel Godoy de Morena, y está el legislador del PAN, José Lías Lixcha, y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, el cual ya sabemos cómo va a votar para proteger a Alejandro Moreno. Es increíble, y hago el llamado público, porque tenemos hoy en día la oportunidad de cambiar la historia de México y sancionar a una de las personas más despreciables hoy en día del tema político y social en este país. Una figura que la conocemos muy bien, al ser campechana, y que sabemos de sus excesos, de la cantidad de dinero que tiene, que no hay forma de justificar de dónde se obtuvo, y sabemos perfectamente cómo lo obtiene. Se ha denunciado que tiene dos automóviles marca McLean, que cuestan alrededor, entre vehículos, de 19 millones de dólares. Yo le pregunto a la gente, a los ciudadanos, a los trabajadores que hoy defendimos en 12 días de asueto, cuándo podrían lograr tener vehículos de ese tamaño de dinero. O si no, la residencia que cuesta más de 180 millones de pesos en la ciudad de Campeche, que cuenta con pistas de boliche dentro de la misma. Llamo un exhorto al PAN, porque de verdad lo que queremos ver es que sean congruentes con el discurso de siempre, que van a defender a los ciudadanos, y que no se presten a chantajes, o que sean llevados al sendero, donde Alejandro Moreno suele siempre ganarse el amor, con otro tipo de dádivas, y que se tomen las acciones pertinentes en este sentido. También quisiera hacer el llamado, como ya es por segunda vez que lo hago, a la Auditoría Superior de la Federación, a David Colmenares, para el tema de las auditorías, de los recursos que se ejercieron en Campeche, que no lo presione Pablo Angulo, que es presidente precisamente de la Comisión de Revisión, a la Auditoría Superior de la Federación. No podemos permitir más chantajes, y hablo en nombre de Campeche y de México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Conversación con Pablito ¡Vamos! Mañana hablo con Lisha, que ya truene, que no se espera hasta pasado mañana, que ya es de una vez mañana. Muy bien, que lo opere, yo sigo operando todo, muy bien, abrazo. Así es jefe, va a salir todo bien. Marco mandó a Lisha a decirle que lo ayude para su reelección. Eso quiere Marco, que usted lo ayude. Le voy reportando, que en el caso del tribunal le dé palo al acuerdo del INE. No sesionaríamos el 15, se pospone la sesión. Hay que estar atentos, ok, muy atento. Checa a todos los jurídicos y lo legal ahí con todos. No podemos cometer ningún error. Estoy en eso jefe. Ayer hablé con Lisha, les dije que vaya a hablar con ese cabrón a Campeche, y le diga que no tiene manera, y que ya tome la decisión. Me va a avisar. Me enseñó mensajes con él, donde le dice ya cerraste la puerta aquí en México. Espero que todo esté bien, ese Lisha puro cuento. Solo quieren ganar tiempo, no se puede con estos panistas. Ya los agarré en la jugada, solo quieren ganar tiempo para presionar y ver qué más sacan. Muy mal, Lisha no opera ni verga, pero bueno, ahí vamos, nos vemos en la semana. Si no cumple le rompo la madre, él me buscó, no yo a él, mañana viajo a Mérida a verlo. No, no, aguanta, tranquilo, ok, platicamos. El domingo llego a México, te aviso. Ok, nos vemos. Perfecto. Pero yo no soy el pendejo de Lisha. Así es. Él tiene que cumplir. Solo mándale mensaje de cómo va, qué está haciendo. Le hablé, me dijo, garantizó que a mitad de semana más tardar. Yo creo que va a cumplir. El lunes llega a México, aceptó ir al CEN, dudo que tenga tantos huevos para jugarle al pendejo. Estamos en contacto y en pendiente. Va a salir, no va a fallar en eso. Sale abrazo, mi querido hermano. Yo me encargo, le dije no te voy a sentar con AMC si no es serio, y me dio su palabra. Yo me encargo, no le voy a fallar en eso. Solo están queriendo ganar tiempo y luego imponer, por eso quieren alargar. Estar atentos, abrazo. No es sencillo, pero va a cumplir. Abrazo, atentos. Yo me encargo, jefe, se comprometió, hasta una camioneta me pidió. Yo me encargo que cumpla, es mi tema. Muy bien, listo, atento. Ok, hablé con Lisha, avísame cuando le pueda llamar. ¿Y fortalecer el acuerdo con el PAN? Mañana en la comisión el dictamen del presupuesto me pide que vaya a favor el PRI, y que él mañana habla delante de mí, y que está jugando de este lado, que no lo dude. Me dijo que no va a ser una mamada, que está empujando. Mañana llega a México Lisha, no lo voy a soltar, que haga su parte. Ese putito va a cumplir, jefe. Ok, listo, porque ya lo tenemos arreglado, ahorita lo veo. Ok, me dijo que le marcó y le dejó un mensaje. Ya resolvió el tribunal, revocó el acuerdo del INE. Si vincula a los partidos políticos a postular siete mujeres. Pero no se tiene que aprobar mañana en el CPN. El CPN mañana se cancela. El valor catastral a veces ni siquiera tiene comparación con lo que tiene construido. El valor comercial está en 37 millones de pesos. Los puros terrenos. Los puros terrenos. Aquí estamos hablando de una cuestión que todavía no entra la mansión que tiene hasta el Ipuerto. Ya hay gente que... Eso no entra el terreno de las setenta... No, es esa parte, eso son como que la cuestión es de campos, boliches y demás. Aquí estamos hablando de la casa. La casa. Fue la pura casita. Sin el menage. Recuerde que sin el menage. O la casita de muñecas nomás, ¿no? La casita de muñecas y todo. Entonces, hay concursantes que sí le atinaron, casi le llegaron al precio. Otros fueron muy por delante. Por ahí tenemos a la ganadora de este concurso. Aquí están los precios que se estuvieron dando, de cuarenta millones, treinta y seis, sesenta, cuarenta y seis. Y la casita de muñecas de sus hijos, claro. Y, pues, ¿qué cree? El valor aproximado, esto es, sin menage, sin ninguno de los vehículos, es de trescientos sesenta y cinco millones de pesos. Y, por ahí, hay alguien que se acercó, casi por quince millones le erró, pero muy, muy cercana. Fanny Guadalupe Gómez, por lo que estamos viendo por ahí, que dijo que era un aproximado de trescientos cincuenta millones. Y la realidad es que es de trescientos sesenta y cinco millones. Y siendo así, muy exacto. Qué cara, ¿eh? No ha querido, aquí todavía, nuestro fiscal, hasta que ya se tengan los datos precisos, pero, pues, mostrarnos lo que hay adentro de la casa, que hasta eso se ha sido cuidadoso, pero esta panorámica que la tomaron con un dron, para que tengan ustedes una idea, eso ni siquiera, bueno, es por gente que lo hizo, pero que tengan una idea más o menos de cómo se ve la casita de Alito. No, si no va a ser una bofetada, si no va a ser una humillación para este pueblo, ¿no? Entonces, sí, yo creo, y ahí desde las alturas, ¿no? Para que, con vista panorámica, no, ahí se ve todo, todo eso es lo que abarca, que es enorme, son diecisiete terrenos que juntó, pobrecito, y aparte, entonces hizo una, una, hacía nombre de su mamá, de su hermano, del arquitecto. La cocina está en nombre de la mamá, el cómedor está en nombre del hermano, el cómedor está en nombre del hermano, cada pedacito, ¿no? La sala está en nombre de uno, donde está el cuarto de juegos, está en nombre de otro. El cuarto de juegos, claro, y hay algo que me, que no sé cuándo lo vieron, pero que el perro, pues la casa del perro tiene aire acondicionado, entonces dices, pues es que, son mi casa de muñecas, está más grande que mi casa. Y tenía un cuidador, hasta que la de Claudia Sheinbaum, sí. Que no dormía con aire acondicionado, el perro dormía con aire acondicionado y el cuidador afuera. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.